Sony presentó este año la Smartband SWR10, una pulsera capaz de dar seguimiento a nuestra vida diaria en diferentes aspectos. Hoy en día existen muchos dispositivos de este tipo, como la gama de productos Fitbit, la FuelBall de Nike o la JobOnUp. Creo que la Smartband es una de las mejores pulseras en su tipo que hay allá afuera, porque Sony logró reunir las mejores características de las demás otras ofertas en un solo producto. Lo que más me gusta de las pulseras de monitoreo en general es el tipo de vestible que son, nada como una pulsera que no te estorbe, con la que no necesites preocuparte por registrar datos manualmente a cada rato y que funcione con solo llevarla puesta. Lo primero que hay que decir de la Smartband es que es muy ligera, consiguieron un diseño muy bonito, sencillo, limpio y a la vez atractivo que es capaz de combinar con los gustos de la mayoría de los usuarios. Y como ya es costumbre de Sony, la Smartband también es resistente al agua. Pero la pulsera es solo una parte de la historia, el Core es lo que realmente importa en la Smartband. Un pequeño dispositivo que va dentro de la pulsera y el que hace todo el trabajo. La Smartband se conecta vía NFC o Bluetooth a nuestro Smartphone. Pero ¿qué puede monitorear este dispositivo? Pues en realidad son muchas cosas, desde nuestros pasos, la distancia recorrida, calorías quemadas, tiempo de actividad, si caminamos, corremos, dormimos, etc. Pero para lograrlo, primero necesitamos instalar algunas apps que son necesarias para que la Smartband funcione con nuestro dispositivo. Estas aplicaciones solo son compatibles con dispositivos Android que tengan KitKat. Smartconnect y Smartband son las apps para vincular nuestra pulsera y LiveLog como aplicación principal. Como la mayoría de pulseras de este tipo, la Smartband solo muestra ciertas notificaciones con sus focos LED, que en este caso eso es para notificarnos si está en modo diurno o en modo nocturno. Con el botón podemos cambiar entre uno y otro al presionarlo durante varios segundos y si presionamos dos veces el botón, la Smartband marcará ese momento como favorito, capturando todo lo que suceda alrededor de él, para después tenerlo accesible en la aplicación de LiveLog. De ahí en fuera toda la configuración se hace desde el teléfono. Las notificaciones del teléfono pueden ser mandadas a la Smartband que vibrará para notificarnos. Esto es muy útil sobre todo ahí al ir en la calle y para evitar encender a cada rato el teléfono cuando esperamos algún mensaje importante o alguna otra cosa. Cuando es hora de dormir lo que menos recuerdo es activar el modo nocturno, pero lo bueno es que esto se puede dejar programado una sola vez diciéndole a la pulsera en qué horario cambia modo nocturno de manera automática, aunque siempre tenemos también la posibilidad de hacerlo manualmente. Además podemos asignar metas y alarmas para que nos despierte vibrando, que nos notifique si la Smartband y nuestro Android se alejan entre ellos o que nos avise si hay llamadas centrales. Por su parte LiveLog es el hub donde podemos revisar todos los datos que registra la Smartband y no solo eso, la aplicación igualmente registra nuestra actividad realizada desde el teléfono. O sea, si tomamos alguna foto, vimos videos, estábamos hablando por teléfono, navegando por internet, mandando correos, incluso si estaba lloviendo o a qué hora estábamos dormidos, etc. LiveLog es el hub, que es un hub muy colorido y bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en las aplicaciones, donde podemos estar al tanto de todo lo que hacemos, tanto físicamente como en actividades en internet y en realidad con nuestro teléfono. Reúne prácticamente de todo. Y esa es la idea para todos aquellos que queremos de cierta manera medir nuestras actividades en la vida y saber que podemos mejorar en ellas, o tener un registro de cómo vamos y qué tanto nos movemos y demás. Así que ahí tienen, esta es la Smartband SWR10 de Sony. Échenle un ojo y chequen más información sobre esta pulsera en conéctica. Hay más información que tenemos para ustedes ahí en el hands-on. Yo soy Erick Limón, dejen sus comentarios, sus dudas o todo lo que quieran preguntar acerca de ella. Y pues, gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente.